Ojos que no ve en teatro, corazón que no siente, nos referimos a los espectadores. Estamos apuntándole a la formación de público aquí en nuestra ciudad. Entonces, uno de los objetivos del teatro es transmitir mensajes, compartir emociones. Entonces, queremos que los espectadores a través del teatro puedan recibir un mensaje que nos ayude a transformar su perspectiva social. Entonces, Ojos que no ve en teatro, corazón que no siente, pensamos que es una frase fundamental para ellos que son los que vienen y nos apoyan en nuestro quehacer teatro. Con esas frases, muchas personas que de pronto no sean en este momento artistas, de pronto lo desearon desde niño. Y si se sienten identificados con cada frase de acción poética, también como que lo aporta, pues Casa Teatro también lo influye en eso. Entonces, como que nos vemos, pues yo lo digo también por mí, me siento identificada cuando yo leo esas frases. Con este mural que definitivamente le da como un ambiente mucho más especial a esta sala. El público se ha sentido muy contento, todo el mundo quiere tomarse fotos, cambia mucho el ambiente de la sala. Entonces, ha sido muy genial contar con este mural aquí en esta sala, aparte del mural que también tenemos en la biblioteca, que también es espectacular. Nada, el mensaje es de manera muy especial invitarlos a que por medio del arte, pues nosotros que estamos ahorita en esta bella profesión, podemos tratar como de moldear o de evolucionar. Porque a veces, lo digo de manera personal, uno a base de la sociedad se vuelve como insensible, ¿no? Entonces, como para que vengan a estos espacios y crear un ambiente familiar, un ambiente para compartir algo nuevo e innovador para la ciudad, que pues hoy en día está pasando, digamos, una crisis fuerte, por cuestiones de frontera, por cuestiones de inseguridad. Pues este mural demuestra un bonito enlace que hemos hecho, ¿no? De parte y parte. Entonces, también agradecidos con la Chez Poética, que es un gran proyecto y que también, pues que la ciudad se beneficie de esto, de que las paredes estén por ahí sucias, llenas de mojo, de muslo, que tengan mensajes bonitos que lleguen al alma. Entonces, esa transformación te permite al alma. ¡Chao!